Como recién les anticipaba, vamos a hablar sobre viajes, vamos a hablar sobre turismo de argentinos yéndose al exterior, específicamente a Madrid, que es el lugar más visitado por los argentinos en España y sobre todo más visitado desde que se está llevando adelante una campaña para promocionar los tours de compra en este destino que está creciendo con propuestas de lujo, pero también por fuera de lo que es el segmento de lujo, también hay propuestas para todos los bolsillos y ahora con el dólar más quieto que estamos empezando a ver ya en los últimos meses, mucha gente está pensando en irse de vacaciones el próximo verano, el próximo invierno de Europa, el próximo verano nuestro y también hay mucha más oferta de vuelos. Esto es un dato no menor a considerar teniendo en cuenta que también después de la pandemia los pasajes se encarecieron, pero hoy hay mucha más disponibilidad de asientos para viajar a Europa y con Madrid como puerta de entrada. Vamos a hablar con Esther Calvo Ruiz, ella es gerente de Desarrollo Internacional de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid y para nosotros es un placer poder hablar con ella que está con una agenda muy apretada porque nos visita acá en Buenos Aires, así que le agradecemos especialmente. Muy buenas tardes, bienvenida Esther, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias por esta oportunidad que me dais. No, muchas gracias a vos por estar con nosotros hoy y de vuelta gracias teniendo en cuenta que han venido a la Argentina con poco tiempo. Esther, ustedes están llevando adelante una campaña para promocionar y aumentar el intercambio comercial entre los visitantes argentinos y españoles, pero sobre todo promocionando la cantidad de argentinos que están yendo de visita a Madrid. ¿Y cómo están los números de este año que vienen creciendo en términos de compras, de consumos? ¿Qué pasó este año en estos 10 meses que llevamos de 2024? Pues lo que hemos visto que ya el año pasado el número de turistas argentinos a Madrid aumentó en un 21%, 159.000 turistas y durante estos primeros seis meses del año también sigue creciendo el número de turistas argentinos. Y las previsiones es que superemos en este año 2024 los números del año pasado y también ya hemos recuperado el número de turistas extranjeros y también argentinos antes previos a la pandemia. La verdad que el gasto total del turista argentino en España el año pasado fue de 1.400 millones de euros, un 26% superior al año anterior. El gasto medio de la estancia, por otra parte, en Madrid, en la región de Madrid ya supone más de los 2.300 euros, lo que ha subido casi más de un 9% en relación del año 2023. También tenemos que decir que los vuelos entre Argentina y España han aumentado, hay 50 vuelos semanales. España es el segundo país más visitado por vosotros los argentinos fuera de todo el ámbito regional de América Latina y después de Estados Unidos. Y uno de los diferentes aspectos que más os interesa en España, pues uno de ellos es las compras por el precio competitivo y la calidad, el turismo urbano, la cultura y también los espectáculos deportivos. 1.400 millones de euros dejaron los argentinos el año pasado, es un número muy alto. Y de este año, o ya pensando para 2025, considerando que sigue creciendo la cantidad de argentinos que están visitando Madrid, ¿tienen un impacto de lo que podría significar un eventual crecimiento? ¿Tienen proyectado algún número? Probablemente se incremente en más de un 10%, o sea, son las previsiones que tenemos. O sea, todos números muy positivos. ¿Qué es lo que buscan los argentinos en Madrid, Esther? ¿Cuál crees que es la principal motivación? Y ahí los invitamos a todos los que nos quieran seguir por streaming, estamos viendo imágenes de tiendas que hay en Madrid de indumentaria, bueno, también de joyas. ¿Qué es lo que están buscando los argentinos en Madrid hoy? Uno de los puntos claves son las compras, evidentemente, por la calidad, por la diversidad y por el diseño. Tenemos un estudio que nos dice que el argentino ha supuesto el 8% total de las compras con tax free en Madrid el año pasado. Y además ahora tenemos un sistema muy interesante para los visitantes internacionales, que es un sistema DIVA a través del cual las compras se pueden recuperar todo el importe del tax free de forma digital. Hemos desarrollado con este programa que tenemos de Madrid 7 estrellas una aplicación que podéis tener en el móvil para ir gestionando vuestros tickets, de manera que cuando llegáis al aeropuerto, de forma fácil y sencilla, también podéis recuperar estos importes. Y lo bueno de Madrid es que tenemos una variedad muy amplia de comercios diferenciados, pues desde la moda española de firmas internacionales, los complementos por un lado, la belleza, los mercados Grumet, los comercios centenarios, y aquí me quiero detener, porque tenemos más de 200 comercios centenarios. Esto quiere decir que siguen trabajando y ofreciendo un producto de calidad a las personas que nos visitan. Y de hecho, este programa que nos ha traído hoy aquí, su objetivo es dinamizar el comercio, todo el comercio, el comercio de las marcas internacionales, el comercio de las grandes marcas y el comercio propio y autóctono de Madrid, que es mucho y muy interesante. Y ahí tenemos Capas Eseña, una empresa que diseña capas para grandes artistas reconocidos, como puede ser Picasso, o puede ser Jane Fonda, o puede ser Federico Fellini, o Hillary Clinton, o Hemingway. Es decir, que siguen trabajando por apostar por la calidad, la elegancia y la modernidad. Y otros muchos que os podría decir, como Guitarra Ramírez, es un clásico de las guitarras en Madrid, en España y en el extranjero, son artesanos de la guitarra y hemos recibido a gente muy relevante, desde Mark Knopfler, a Los Beatles o a Paco de Lucía. Lo que quiero decir es que nuestra oferta es aquella que podéis ver en otras ciudades, pero también hay unas marcas muy propias de Madrid, diferenciadas, porque al final lo que queremos son experiencias. Y estas experiencias, que además vienen acompañadas por contos nuevos, como son el Bow Concept, es una tienda que ya está en Gran Vía y en Serrano. Tenemos dos localizaciones en Madrid, con temas muy específicos, con marcas de belleza, de tecnología y de decoración. Por ejemplo, tenemos a Chiara Ferragani, a su autoestudio, a Ananina, a Robin Collection, y todo esto acompañado, como no podía ser de otra manera, de cultura. De cultura, de museos, además de los museos que ya conocéis, que tenemos el Prado o el Museo Tizen, el Museo Reina Sofía, tenemos unas exposiciones temporales muy interesantes. Ahora mismo tenemos en el Prado el taller de Rubens, que se puede visitar hasta febrero del año que viene. Tenemos un tema muy nuevo, que es la galería de las colecciones reales. Es decir, más de 650 pinturas, esculturas, armaduras, pices, carrozas, sellados, firmados por maestros de la talla del greco, de Carvallo, de Velázquez, de Tiepolo o de Goya. Esther, acá estoy viendo la aplicación que ustedes, y esto es importante para destacar, para que nos estén escuchando, se pueden descargar la aplicación desde Google Play para teléfonos con sistema operativo Android, y desde ahí, desde el App Store, desde el App Store, exactamente, para teléfonos con iOS. Y acá, lo interesante es que se arma un circuito, lo estoy viendo acá en Real Time, ustedes lo pueden probar desde la descarga de la aplicación. Hay ejes comerciales por zonas. Entonces, hay como tú una propuesta ya, ¿no?, de tiendas para visitar, o bueno, en función de los lugares a los que uno quiere ir, arma como un circuito. Esto es muy interesante para aquellos que quieren optimizar quizás su tiempo o, bueno, aprovechar los recorridos. Tenemos, por ejemplo, la zona de la Milla de Oro, en la calle Serrano, el barrio Salamanca, con espléndidos edificios de arquitectura clásica y las más prestigiosas marcas internacionales de lujo y de moda, y de joyas y complementos. Tenemos la zona toda de la Gran Vía, con edificios históricos, toda la zona de Fuencarral, con tiendas más modernas y especiales de Madrid. La zona peatonal de Preciados, el Carmen Arenal, todo lo que es Sol, todo lo que es la Plaza Mayor, que termina en unas galerías nuevas, llevarán dos años galería Canalejas. Y también tenemos el rastro, con más de 400 años de historia. Y todo esto, como tú bien dices, está ordenado por rutas de compras temáticas. Por ejemplo, tenemos la moda española, que es una ruta. Por otro lado, las firmas internacionales, complementos y joyas. Por otro lado, tenemos belleza, que es muy interesante, porque hay que hacer parada para comer. Los mercados gourmet son mercados antiguos que se han reconvertido en sitios donde comprar y degustar deliciosas propuestas de comida, no solo de Madrid y española, sino también de otros países del mundo. Y también tenemos más de 200 comercios centenarios. Y también otra de las rutas es todo lo que está relacionado con los regalos y el arte. Todo esto en el bolsillo, con esta aplicación que tú bien comentas. Tenemos las rutas gastronómicas, las rutas del shopping, las rutas culturales, los museos y la gestión del sex-free a través de Diva. ¿Cómo es el nombre de la aplicación para aquellos que se lo quieran descargar? ¿Entran a Google Store o App Store? Pueden poder Madrid, destino siete estrellas. Muy bien, bueno, ahí para los que estén pensando en hacer un viaje a Madrid o aquellos que no sepan qué hacer en sus próximas vacaciones, pueden ahí aprovechar todas las recomendaciones que Esther tiró una tras otra. la verdad dan unas ganas tremendas de ir a esta capital que, como bien decías, se presta para consumo, compras de indumentaria, de joyas y toda la parte cultural y gastronómica, bueno, también fundamental. Así que ya saben, Madrid, destino siete estrellas, ponen ahí en la tienda para descargar la aplicación y van a tener todos los recorridos con los diferentes circuitos comerciales en función de lo que estén buscando y dónde quieran ir a visitar. Esther, de vuelta, muchas gracias por este contacto, te agradecemos un montón y esperamos que en esta próxima temporada muchos más argentinos vayan ahí a Madrid con este aumento también de frecuencias que tenemos desde nuestro país hasta la capital española. Pues muchas gracias a vosotros y nos vemos en Madrid. Nos vemos en Madrid, cómo no, por supuesto, esperemos estar ahí muy prontito. Bueno, gracias, hasta la próxima, Esther, éxitos. Un abrazo, adiós. Adiós. Ahí escuchábamos a Esther Calvo Ruiz, gerente de Desarrollo Internacional de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, contándonos sobre esta nueva aplicación con todos los recorridos turísticos y comerciales que está impulsando la Cámara para los viajeros argentinos que quieran aprovechar en este momento la quietud, la calma del dólar y hacerse un viaje a esta espectacular ciudad que ofrece mucho más que compras también cultura y gastronomía. Gracias.